Bueno, buenos días de vuelta. Completo la presentación. Los integrantes son Mare Fernández, Rucadea, Vanessa Pinto, Gisela Sturt y quien les habla. Nosotros pertenecemos al Instituto Superior Polo Educativo Polo Tecnológico LATO. Con Pontevideo este es nuestra zona de trabajo. Comprende Instituto Tecnológico Superior Ruceo, Escuela Superior de Informática, Instituto Tecnológico de Informática, Escuela Superior de Comunicación Social, Instituto Superior de Comercio, La Blanqueada. ¿Seguís tú, Mar? Sí. Bueno, nosotros escogimos como tema el control ambiental. Y eso a su vez teníamos que vincularlo con los grupos y con los sectores con los que íbamos a trabajar. Entonces, el título es Economía Circular. Los sectores, como dije, son control ambiental, informática y química. El objetivo, cuando hablamos de la economía circular, nosotros nos enfocamos y queremos propiciar la economía circular desde los residuos que llamamos RAE. Es decir, focalizarnos en eso, ¿verdad? Porque sabemos que la economía circular refiere a muchos residuos. Nosotros nos vamos a enfocar en los RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, desde los centros educativos que mencionaba el profesor. Ese sería nuestro objetivo general. Los posibles problemas. Nosotros en la investigación comprobamos de que hay una escasa reutilización de determinados componentes de los RAE, de estos residuos de los aparatos que decía eléctricos y electrónicos. Y el hecho de que haya una escasa reutilización hace que se genere mayor cantidad, mayor volumen, y estos producen una alta contaminación. Entonces, se habla de una ausencia de políticas públicas, ¿por qué? Porque sabemos que existen empresas privadas, siempre, New Life, Verba, unas cuantas que están mencionadas en el proyecto, que se dedican a esto, ¿verdad? A sacar o a, digamos, evitar el acopio de estos residuos. Pero eso es caro, es muy costoso, y entonces lo que necesitan los institutos educativos es que se concrete alguna política pública. No sé, ¿se fue la diapositiva? Perdón. Es la diapositiva. Entonces, ahí está. Hay una ausencia, decimos, de políticas públicas en ese sentido. De que si un centro de educación quisiera disponer de ese gran volumen que tiene de RAE, no podría porque no tiene presupuesto y porque es muy costoso. Entonces, por eso dice después que a nivel de la Dirección General de Educación Técnico-Profesional y dentro de estos centros educativos que nos corresponde en el territorio de Montevideo Este, encontramos un exceso de RAE. Eso es una información que nos trasladó el referente, el inspector, ¿verdad? Que genera complejidad a la hora del acopio y el desecho. Sabemos que no tienen un destino final y esto entonces genera un alto costo para la institución en caso de querer disponer de esos residuos. Ahora sí. ¿Cuáles serían entonces los objetivos específicos de nuestro proyecto? Bueno, debido a que tenemos una escasa reutilización de estos residuos, por tanto un exceso de los mismos y una falta de posibilidad de disponer de ellos, que los estudiantes, nos referimos a los estudiantes de informática, a los estudiantes de control ambiental y también los de química, puedan indagar sobre un relevamiento de las partes que tienen los residuos, nosotros le decimos el hardware, ¿verdad? Porque son aparatos como computadoras, tables, celulares, y el destino final que podrían dar a esos componentes a través del reciclaje, de la reutilización, de la renovación, de la revalorización. Entonces, una vez que ellos puedan hacer ese relevamiento y puedan saber, bueno, qué componentes tenemos en este aparato, sabemos que hay metales de los que se puede disponer o obtener un valor comercial, pero también hay metales que contaminan, por eso necesitamos la intervención de los estudiantes de química, el plomo, el níquel, es decir, datos que nos dieron los propios técnicos de control ambiental, identificar el destino de esos residuos eléctricos y electrónicos, que estamos siempre refiriéndonos a los RAE que están en los centros educativos, y que han generado un problema para estos centros. Bueno, luego lo que nosotros establecimos fueron los grupos, porque cada integrante del equipo va a representar, o va a ser representante en una institución, y en el ISPEC tenemos Tecnicatura de Control Ambiental y Tecnólogo Informático, siempre buscando los grupos relacionados con los sectores con los que vamos a trabajar, que son Control Ambiental, Informática y Química. En ITS Buceo, el curso técnico de Control Ambiental y Tecnólogo Químico, en la Escuela Superior de Informática, el curso técnico terciario Redes y Software, en el Instituto Tecnológico Informático, el curso técnico terciario Redes y Software. Tenemos otros institutos con los que vamos a trabajar, pero en principio tenemos que ver la forma de integrarlos, porque no... Perdón. No sé si alguien... ¿Alguien está hablando? Perdón. Bueno, entonces continuamos. Los actores, bueno, sabemos que nosotros además de los docentes, de los referentes y de los estudiantes, integramos el sector productivo, entonces aquí tenemos la dirección de los centros educativos, ¿verdad?, de la zona Montevideo Este, los grupos de estudiantes, como dijimos, de control ambiental, de química, de informática, los bachilleratos, la UDELAR, la Intendencia de Montevideo, que tiene también un convenio que está mencionado en el proyecto, que apunta más a un nivel educativo y de información sobre la utilización de estos residuos especiales, el Ministerio de Medio Ambiente, porque ahí tenemos la dinastia, los organismos, que a posteriori, en el futuro, si logramos viabilizar este proyecto, van a tener que dar autorizaciones, o vamos a tener que requerir de ellos autorizaciones para operar, los referentes políticos en los sectores a trabajar, referentes de carreras de control ambiental, que ya están participando y han apoyado mucho, y tecnólogos en informática, inspectores de las áreas técnicas, empresas privadas, que están también mencionadas en el proyecto, de los sectores productivos del proyecto, siempre Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Nacional de Comercio y Servicio, Latitud y otros. Las acciones, bueno, como nos hemos manejado siempre con entrevistas, porque nosotros tenemos que tener insumos, y tenemos que trasladar los referentes y a los docentes, para que lleguen a los estudiantes, entrevistas al director, entrevistas a los inspectores, a los referentes de control ambiental, ya hemos tenido intercambios con ellos, entrevistas al referente de la Tecnicatura de Tecnólogo Informático, talleres, justamente para poder trasladar toda esta información, con estudiantes de control ambiental, de química, TIC, y docentes de esas áreas. Mesas de actores, que son mesas de intercambio, donde también tienen que participar, o participan siempre, los estudiantes representantes de cada grupo. Creo que el cronograma, no sé, yo no llego a leerlo, perdón, pido disculpas, porque como estoy conectada por el celular, pero digo, el cronograma sería la etapa final, ¿verdad? Perdón, Ruth, si tocas la pantalla con los dedos, amplías la imagen. Como si fuera una foto. ¿Me explico? No, pero dijiste Ruth. Como si fuera una foto. Sí, sí. Ah, sí, Mari, perdón, perdón. De todas formas, ahí está. Las fases de implementación, sabemos que hoy por hoy van a depender, de cómo evolucione la situación sanitaria. Obviamente tenemos un cronograma y apostamos a poder cumplirlo, ¿verdad? Pero esto ya escapa un poco actualmente a la situación. Creo que de todas formas leerlo, bueno, acá dice implementación de instrumentación en el mes de junio y julio, imagínense que junio ya prácticamente está terminando, por eso digo que fue algo tentativo y que bueno, que en la medida que la situación cambie, lo vamos a poder efectivizar. De la primera parte de la ejecución, la elaboración de la caja de herramientas, la primera evaluación y el ajuste, que lo estamos proyectando para agosto, septiembre. La segunda parte de ejecución, la presentación de los trabajos de los estudiantes a través de un foro, en el periodo sería octubre-noviembre. Y la fase 5, la evaluación del plan de integración, porque como sabemos, todo proyecto comienza con la idea, que fue lo que dije al comienzo. Empezamos con un trabajo sobre control ambiental. Después, esa idea la planificamos, la trasladamos a este proyecto, pero después viene la etapa de ejecución, que esperamos, pudiera ser quizás a principio de año un esbozo, pero más bien sería el año que viene, el seguimiento, el control de esto, una vez que sea viable, y el cierre. Por eso la fase 5 es la evaluación de este plan y de esta extensión, diciembre-febrero del año próximo. Les agradezco, pido disculpas, si fui muy rápido, si hay algo que no quedó claro, estamos a las órdenes para explicar, ¿verdad? O para ampliar. Bien, estuviste en tiempo, así que muchas gracias. Luego así, si existiera alguna pregunta para poder, ustedes puedan ampliar un poco la idea del proyecto, cuando termine la presentación de los otros equipos, vamos a las preguntas. Entonces, pasamos a... Perdón, yo quisiera decir algo. ¿Puedo, Laura? Sí, la inspectora, claro, sí, la inspectora de esta escuela, claro. No, a mí me gustaría, porque ahora mirando el cronograma, veo que la fase 4 va a coincidir con los proyectos que tienen que hacer los estudiantes de todas las áreas involucradas, el proyecto de culminación de cursos o de egreso, el proyecto de área tecnológica, ¿no? Entonces, ya que están los colegas inspectores de áreas de asignatura, quisiera plantear, a ver si se... porque se van a solapar las dos actividades, y yo, que conozco mucho, porque trabajé mucho con los bachilleratos, los chiquilines cuando llegan a esa instancia, se descontrolan con los apremios que tienen la evaluación final que se cristaliza en el proyecto. Si se pudiera trabajar eso con los docentes de estas áreas involucradas, para que este trabajo pueda ser tomado en cuenta como parte del proyecto que tienen los estudiantes. Eso nada más, que es una inquietud que tengo, porque tengo temor que los estudiantes después, al verse en esa encrucijada de que tengan que hacer su proyecto de egreso y esta tarea, bueno, o colapsan o dejan una cosa. Nada más que eso. Gracias. Ahora en este momento no vamos a habilitar más diálogo, de pocas lo retomamos, pero sí que muchos de los proyectos de extensión son viables y son tomados los problemas que se están planteando como centro de los proyectos de egreso, justamente, los proyectos finales. Si bien LATU planteó otras estrategias y no solo ser incorporado dentro del proyecto final o proyecto integrador, es una de los mecanismos que harían viable este año poder avanzar en el proyecto de extensión. Pero lo dejamos para tomar allí más adelante porque tiene que ver con todos los proyectos cómo hacemos viable este segundo semestre la implementación. Gracias.